Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Acuaro, este es el informe diario para el día miércoles 29 de noviembre de 2023. Comenzamos con el par EURUSD que cotiza 1,0992 y la tendencia alcista de gráfico de 4 horas buscando ahora los máximos el día martes en 1,1005, nivel al cual sigue 1,1030 y 1,1065, lejos queda todavía 1,1080, un 76.4% de la baja, 1,1275, 1,0445 a la baja, los niveles aparecen en 1,0970, 1,0930, 1,09 con esta línea de velocidad alcista que pasa por 1,0950, no parece vulnerable y los indicadores que apuntan al alza pero con un marcado nivel de sode compra, un 72% de demanda que además encuentra con una ligera pérdida de velocidad de momento, no obstante lo cual esta línea, insistimos, no parece del todo vulnerable. En cuanto a la libra esterlina cotiza 1,2697 ante el dólar, la tendencia alcista de gráfico de 4 horas sostenida en esta línea de velocidad alcista con objetivos en 1,2715 en los máximos el día martes, luego 1,2765 y 1,2815 a la baja, 1,2640 1,2565 y 1,2505 lejos de los niveles actuales con una línea, esta línea que pasa por 1,2640 en las próximas horas y en este caso con una marcada sobre compra del 77% de demanda que invita a una contracción bajista importante junto con una pérdida de velocidad en las últimas dos velas de 4 horas. En oro del yen, por su parte cotiza 147,44 hay una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con esta figura de triple techo que cumplió su objetivo en este nivel, el 148,15 la cual formó una pena, una bandera mejor dicho invertida de continuación en tendencia que tiene al subjetivo en la zona de los mínimos del mes hasta el momento de 147,15 el nivel seguido por 146,75 y 146,35 al alza, 147,70, 148,15, 148,60 los indicadores apuntan en todos los casos a la baja con una sobreventa modesta por ahora que anticipa que pueda haber un quiebre del nivel mínimo mencionado y una extensión de las ganancias del yen durante las próximas horas el dólar canadiense cotiza en tanto 1,35,71 ante el dólar y una tendencia bajista al gráfico de 4 horas con soportes en 1,35,55 1,35,25 y 1,34,90 al alza 1,35,90 1,36,25, 1,36,55 esta línea de tendencia pasa en las próximas horas por 1,36,10 y es la principal resistencia que tiene el par con indicadores que apuntan a la baja pero también con una marcada sobreventa que anticipa un probable punto de apoyo justamente en dicha línea de tendencia el dólar australiano cotiza por su parte a 0,66,48 con un canal alcista del cual salió el precio en las últimas velas del día martes anticipando ganancias adicionales pero como suele pasar este precio que sale de este canal puede estar anticipando un agotamiento del movimiento alcista actual tiene objetivos en 0,66,65 y 0,67 en las próximas horas a la baja 0,66,15 0,66 y 0,65,75 la sobrecompra de losi en estas horas en el 75% de demanda anticipa justamente la caída del mismo durante las próximas 24 horas finalmente la onza de oro cotiza 1,040 dólares en estos momentos una tendencia alcista el gráfico de 4 horas es marcada en este canal en esa dirección contra su extremo superior se encontró el precio en las últimas horas del día martes tiene objetivos por encima de dicho nivel en 2051 máximos que no toca el día 15 de mayo y 2,060 dólares a la baja 2,020, 2,010 y 1,997 dólares con una sobrecompra muy marcada extrema del 81% de demanda mire lo que ha pasado en las últimas oportunidades en que se encontró dicho nivel momento también se mantiene alcista pero con esta sobrecompra no parece el mejor momento para comprarlo por lo menos hasta que vuelva al canal alcista actual en 2015 y a partir de ahí sí un nuevo movimiento alcista señores como siempre tengan todos un excelente jornal de operaciones nos vemos mañana jueves ¡Gracias! ¡Gracias!